Hoy les contaré la historia de un famoso personaje Era muy amable el hombre, le decían el tal Güereque Era un médico naturista, que siempre andaba alegre Él sanaba corazones, en las calles de mi pueblo Güereque, así le decían Güereque, sanaba los corazones Güereque, así le decían Güereque, era un médico naturista Güereque, Güereque, Güereque Hoy les contaré la historia de un famoso personaje Era muy amable el hombre, le decían el tal Güereque Era un médico naturista, que siempre andaba alegre Él sanaba corazones, en las calles de mi pueblo Güereque, así le decían Güereque, sanaba los corazones Güereque, así le decían Güereque, era un médico naturista Güereque, güereque, güereque Güereque, güereque Güereque, güereque, güereque Güereque, güereque, güereque 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 Gracias por ver el video.